El Partido Libertario, una agrupación creada hace poco en Corrientes, que busca captar votos usando la imagen de Javier Milei, anduvo realizando campaña proselitista en comunas del interior. No pocos aseguran que la idea de los libertarios correntinos es debilitar electoralmente a la libertad avanza en los comicios provinciales del año que viene, ante el crecimiento de la figura del presidente, aunque el dato que sorprende o por lo menos se percibe insólito, es que un grupo de sus dirigentes estuvieron en la cruz distribuyendo a modo de aporte elementos con la leyenda Somos Corrientes que identifica a la alianza gobernante. No se sabe si ya integran como partido al frente oficialista o si anteriormente eran sus dirigentes y le quedó algún remanente guardado y decidieron hacer una repartica bastante peculiar todo. La insólita incorporación de un audio de 17 minutos en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña hace resurgir la teoría del atropellamiento, una hipótesis previamente descartada. La grabación corresponde a una divulgada conversación entre Laudelina Peña, tía de Loan, y el comisario Héctor Rodríguez, jefe de delitos complejos. En el diálogo, Laudelina señala a Carlos Pérez y Victoria Caillava como responsables del accidente y menciona haber sido amenazada para plantar el botín del niño en el barro como prueba falsa. Esta declaración contradice sus testimonios posteriores, donde había negado la colisión. Además de señalar que fue presionada por un abogado vinculado al poder local, José Fernández Codazzi, para presentar esa versión luego de viajar desde 9 de julio a Corrientes. Nunca se hallaron pruebas en el vehículo de Pérez que respalden el supuesto accidente. Pérez, por su parte, negó las acusaciones y las atribuyó a un encubrimiento de Laudelina hacia su marido, Antonio Benítez. El audio proviene del celular de la grafóloga Olga Cortese, quien fue convocada tras la participación de María Lescano, una falsa perito que introdujo hipótesis inverosímiles, como que Loan fue devorado por un yacaré. La jueza federal Potzer Penso evalúa si retomar la hipótesis del accidente o continuar descartándola, mientras enfrenta el desafío de determinar si el caso debe investigarse en la justicia ordinaria o federal. El dato es que la grabación es vieja. Ya salió en varios medios de prensa, y la charla corresponde a la madrugada que no para poco se montó el circo en el noveno piso del edificio del Poder Judicial. Ya se muestra como inamisible que Potzer Penso ahora piense en incorporarle al expediente, mientras el pequeño hace cinco meses que no aparece. Ahí se frenó, se bajó, ya bajaron la pareja, y la señora se vino para atrás, y él bajó y abrió la caja de la camioneta, y para mí lo metió ahí. La historia vuelve a repetirse. Igual estrategia y mismos actores. Un mosaico de la Unión Cívica Radical de Corrientes, liderado por el senador provincial Ricardo Colombi, solicitó a la actual intervención del partido la suspensión de las elecciones internas convocadas para el 22 de diciembre. El mercedeño, que en todas las declaraciones a la prensa sostiene que no será solo candidato a gobernador, sino que asegura que será el gobernador de Corrientes, busca una vez más que el radicalismo no vote este año para elegir a sus nuevas autoridades. Se siente ganador, pero sin el sello userreísta, sus chances bajan considerablemente. En el reclamo, los afiliados de Colombia exigen la revisión de los padrones ante posibles irregularidades, al menos en mil afiliaciones, un relato que ya fue utilizado anteriormente en los estados judiciales, con el resultado que todos conocen. La convocatoria a comicios internos fue anunciada la semana pasada por Julián Galviano, delegado normalizador, designado por el Comité Nacional. Colombia y los suyos quieren cumplir con los pasos administrativos y después acudirán a la justicia electoral federal para frenar la votación programada para el tercer domingo de diciembre, poco antes de Navidad. Yo voy a ser gobernador. No hay que ser candidato. Yo voy a ser gobernador. En el control caminero 2, ubicado en la intersección de las rutas Nacional 123 y Provincial 133 en Corrientes, la policía rural detuvo un Toyota Tios que transportaba un ternero vivo en el baúl. Ocurrió anoche a las 8 y 40 mientras el vehículo se dirigía hacia Mercedes. En el momento de la inspección, uno de los ocupantes del automóvil escapó hacia los matorrales, logrando evadir a los uniformados. El conductor, identificado como Pedro Iván B., terminó siendo detenido. El vehículo y el ternero, que no paraba de mugir, fueron incautados y trasladados a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica Mercedes. El caso quedó caratulado como, de oficio en flagrancia por supuesto vigeato simple. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Este miércoles habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 25. El cielo estará totalmente nublado, clima inestable con mucha humedad. Seguirán las precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B 100.7 todas las tardes de lunes a viernes, De 18 a 19 horas, actividad deportiva. Toda la información precisa y detallada del mundo del deporte local, nacional e internacional.